Después que te he perdido, te pido que de hacer Después de lo vivido, necesito tu querer Yo de implorarte vida, que vuelvas otra vez Que pienses te lo pido, en nuestro amanecer Te pido quédate, para salvar los momentos que un día quisieron volver Para cargar el deseo que añora nuestro amanecer Para vivir amor, te pido quédate Te pido quédate Para aliviarnos el alma con besos en la desnudez Y sentir que comienza en nosotros otro nuevo ser Yo te lo pido amor Te pido quédate Por favor Después de lo pasado, te pido quédate Después de tantos años, necesito renacer No he podido olvidarte No he podido jamás Pero ahora en el reencuentro Te pido quédate Te pido quédate Para salvar los momentos que un día quisieron volver Para cargar el deseo que añora nuestro amanecer Para vivir amor, te pido quédate Te pido quédate Para aliviarnos el alma con besos en la desnudez Y sentir que comienza en nosotros otro nuevo ser Yo te lo pido amor Te pido quédate 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 Quédate